Después del sprint que ustedes habían utilizado, esa sesión, digamos, como para práctica y demás, pero claro, al haber salido muy pronto, ¿crees que también haya perjudicado en el rendimiento o en ese cambio que ahora mencionas, misión, en el auto? Hombre, todo lo que pruebas en el sprint, la verdad es que es con tráfico, vas con coches delante y tienes unas sensaciones en el coche, que ahora en la crono, quizás con aire limpio puedes tener unas diferencias, pero bueno, estamos donde estamos, yo creo que estamos a dos décimas del P10, o del P9, que fue Russell, Carlos, así que más o menos lo de siempre. Lo que no es normal es hacer tercero en China, ya decíamos que era un milagro, parecía que la gente parecía o creía que estábamos exagerando y que teníamos un buen coche, pero yo creo que el milagro ya fue en las últimas carreras. ¿Qué tal, Fernando? Clasificación complicada hoy, ¿cómo lo has vivido? Sí, la verdad es que no hemos encontrado el ritmo en ningún momento, P15 creo en la Q1 y P15 otra vez en la Q2, así que más o menos esa era nuestra posición, hemos hecho algunos cambios al coche entre la sesión de esta mañana y la crono, viendo ahora los resultados seguramente podemos decir que no han sido los adecuados y hemos dado un pasito atrás, no podemos hacer nada ya, así que supongo que sea una carrera difícil y intentaremos aprender cosas. Y además vimos que usaste neumáticos blandos usados, ¿no? Sí, les dimos una vuelta esta mañana cuando íbamos a la parrilla, porque creíamos que eran un poquito mejor que los nuevos, nunca se sabe, ¿no? No hay suficiente tiempo en el sprint weekend para probar todas estas cosas, un coche salió con los nuevos, yo salí con los usados e intentando que alguno de los dos pudiese progresar a Q3, no lo hemos podido hacer, a ver si mañana podemos coger algún punto, sobre todo con Lance, que está ahí a las puertas de ello, y salvar un poco el fin de semana, que de momento está siendo muy complicado. Gracias.